Muchachos, ha empezado Marbella Vice 2 y para mi gusto ha empezado de forma absolutamente caótica. Yo me lo estoy pasando estupendamente porque tenemos cosas que comentar, tenemos cosas que ver, tenemos cosas que disfrutar. Bueno, vais a ver. Lo más gordo quizá, lo más impactante de las primeras horas de vida de Marbella Vice 2 ha sido la actuación de Dest, Imantado y Achocer, que creo que iban los tres juntos, no sé si había alguien más. Pero ha sido un absoluto caos, ha sido un absoluto caos. Vamos a ir al canal de Dest y vamos a verlo desde su perspectiva y luego vamos a ir viendo otras perspectivas. Porque es que han llegado al punto de que la mafia administrativa les han dado un toque para pararles un poquito los pies. Se han liado. Atracar a todo Dios, nada más empezar. Bueno, vamos a ir viendo. Estamos en un baile ruso ahora mismo corriendo. Mira ese patínete, la saltamos. Mira, 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 mira. Tolito, Tolito, clústale el coche. Buena tarde, Tepole. ¡Jajajajajaja! Hostia. Código 100. Código 100. Buena tarde, poble. Está bueno. No sé ni cómo. Pero bueno, pero bueno… ¡Levanta las fucking manos! ¡Levanta las fucking manos! Pero bueno, pero… ¡Que me levante manos, madre mía! Y a rodar. Levanta las fucking manos. ¡Que no puedo levantar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, te voy a levantarte! ¡Que no puedo! Igual está muerto. Salúdame, mi boquería. ¿Está muerto? Pues no sé, que la vi cruzada… Una cosa, creo que este era… Bueno, los que llevan camiseta de staff son realmente staff. Es que como Destru también lleva camiseta de staff, pero porque son de… Afeza, son una empresa de eventos. ¡H! ¡Ahora, ahora, fucking manos arriba! ¡Claro! Hostia, este es Cleo que… Este es del aeropuerto, este no creo que tenga. ¡Escucha! Eh… Este es Cleo que trabaja en el aeropuerto, eh. No me lo creo. Sí, de hecho… Yo creo que sí que es admin, porque dice, trabaja en el aeropuerto… Y dice, sí, sí, sí… Y está Nika raspeando… Creo que sí, que era un poquito admin. ¡H! ¡Lito, Lito! Estamos robando staff. ¡Vámonos! Este es Cleo que te la baja en el aeropuerto. ¡Vámonos! 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 ¡Fucking huida! ¡Vente, ven el pavo! ¡Vente, ven el pavo! Por cierto, aquí van poniendo entornos y todo esto. No lo estoy viendo. No sé si van automáticos. Aquí no hace falta. ¡Lito, Lito! Pero una máscara, aunque sea, ¿no? ¡Lito! ¡Vamos, vamos a inglesar dinero! ¡No, no, no! ¡Más robo, más robo! Tema normativa de Marbella. No las he visto, eh. Todavía. No las he visto todavía. Ya me llegarán. Eh... Hay poca normativa, aparentemente. Ahí está. Lo básico. Lo básico de Roleplay. Básicamente habrán puesto una norma. Norma 1. Contrólense con el anti-roll. Poco más. Poco más. Entonces, dentro de esa norma tan escueta, la gente se estará agarrando a cualquier fallo. ¡Más robo! ¡A cualquier vacío! ¡Vamos, premale! ¡Mira a esta gente! ¡Mira a esta gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Una para cada uno! ¡No para cada uno! ¡No! Ya, esto no funciona. Buenas tardes o podemos hacer una entrevista. Buenas tardes. ¡Levantame la mano aquel oso! ¡Mano! ¡Tu mano! ¡Tu mano! ¡Mano! ¡Levanta la puta mano aquel oso! ¡Esto no atraco! ¡Que levanta la mano! ¡Este es mi puto caso! ¡Me cago en tu mano! ¡Navájalo! ¡Navájalo! ¡No! Aquí, para equilibrar las cosas, si no hay entornos, ni los están poniendo, y están atracando ahí a Mansalva, ¿tengo que valorar vida también? Pues no, ¿no? Se imagino que esa norma pues tampoco estará. Y si no hay una norma, no hay otra, ¿no? Entonces, pues no valoro vida y huyo. ¡Me cago en tu madre! ¡Espela! ¡Que tú no atraco, te estoy diciendo! ¡Aquel oso! ¡Tu madre, una pela! ¡Oye! ¡Yadok, ole! Parece que hoy pusieron un testamento. ¿Lo podemos ver en algún sitio? ¡Eh! ¡Tumádale, espuñalo! ¡Tumádale, una pela! ¿Pero qué haces, compañero? ¡Tumádale, hombre! ¡Tumádale, una pela! ¿Pero qué hacéis? ¡Eh, Lito! ¡Eh, Lito! ¡Eh, Lito, Lito! ¡Eh, Lito, Lito! ¡Eda! ¡Aquí fumándome a mi porrito, viéndote a su el hueldo! ¡Todo a mi mismo vos! ¡Vámonos! Dato. Dato. Eh... Desmató ayer a unas 40 personas, incluido policías. Dato. Al empezar, todo el mundo tenía el dinero en el bolsillo, no en el banco. Entonces, esto era la primera hora de empezar. Entonces, todo el mundo tenía todo su dinero encima del bolsillo. Entonces, ellos han estado aprovechando... Han estado aprovechando eso para robarles todo el dinero a todo el que pillaba. Vale. A ver. Vamos 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 a hablar de roleplay. Para empezar, yo entiendo que esto es roleshow. Esto es roleshow, ¿vale? Vamos a diferenciarlo del roleplay al uso. Roleshow que está orientado al espectador. Roleplay está orientado al jugador. Vale. Esto es para dar espectáculo. Igualmente, el roleshow, ya siendo role, tendría que tener un poquito de equilibrio, ¿no? Un poquito de fairplay, como mínimo. Y... Ya que estás intentando generar espectáculo, que el espectáculo se genere para todos. ¿Qué role están generando de esta manera? Es... Voy, te atraco, si no me haces caso, te apuñalo y punto. Si me haces caso, te arruino. Nada más empezar y fuera. ¿Qué role están generando de esta manera? ¿Me podéis decir el role que están generando? Ya te digo yo. Cero. ¡Fucking money! ¡Corre, gordo, abuelo! ¡Te da dinero, te da dinero! ¡Te da dinero, te da dinero! Ayuda, que yo no corro como vosotros, chicos, que estoy gordo. ¡Vámonos! ¡Fucking money! ¡20.000 pavos tenía! ¡Pero esto no se yo, eh! ¡Fucking money! ¡Fucking money! ¡Primero y último día de la City! ¡Me cago en mi madre! ¡A su culpa suya! Fue una locura. O sea, que se hicieron como 800k en un día. Se hicieron una barbaridad. Me han dicho que por ahí que 450.000... Una barbaridad, una barbaridad. Pero, claro... Vamos a ver más casos. Vamos a ver más casos que hay por aquí. Porque es que fue una exageración. También lo dijo DEST en algún momento, dijo, oye, esto de toda la gente que hemos matado y atracado en una hora que he llevado de directo, ¿esto qué es? Pues hostia, es una locura. Es una locura. Rol para la administración que trabajen y escriban normativa. A ver, es que el fallo que cometen siempre en estos servidores es confiar en el buen hacer y la buena voluntad de la gente. Pero la gente entra a Marbella y se desatan, tío. O sea, hasta DEST, que es uno de los roladores top, uno de los roladores top, se desata, tío, se desata. O sea, le dan la mano y se comen un coño. O sea, ¿qué es esto? Lo malo de esto es que por jajas de unos los demás se joden. Vamos a ver más casos. Vamos a ver más casos.